No, no tuve conocimiento en qué consiste el asunto. Sí, son dos por parte de funcionarios de la dependencia. Bueno, no tengo noticias, pero hay autoridades, tanto en la SEP como en la Auditoría Superior de la Federación, que realizan las investigaciones correspondientes. ¿No se le informó usted al respecto? No, no para nada. ¿Alguna recomendación? Bueno, la transparencia no es una recomendación, es una obligación. Y con esto les pido que me permitan iniciar mis vacaciones.